Segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3 versículo número 17 y 18 los últimos dos versículos de la segunda carta del apóstol Pedro Son palabras finales en las que el apóstol Pedro hermanos considera la importancia de aleluya hablar acerca de la gracia de Dios En la biblia hay muchas frases en las que la biblia se relaciona o se refiere a la gracia de Dios El apóstol Pablo dice que por gracia nosotros somos salvos la biblia también nos habla en los momentos más complicados de la vida Cuando parece que no podemos dar el siguiente paso y que no podemos seguir adelante cuando parece que queremos tirar la toalla Dice el apóstol Pablo que Dios habló a su vida y le dijo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tus debilidades Cuando la biblia se refiere a la gracia también habla hermanos en un sentido habla acerca de la gracia de Dios como algo multiforme Es decir se puede expresar de muchas maneras y de muchas formas podemos experimentar la gracia de Dios La biblia también dice que podemos recibir una gracia sobre abundante Es decir es más que suficiente la gracia de Dios En otra porción la biblia se refiere a la gracia con riqueza y dice las riquezas de la gracia de Dios En una manera personal nosotros podemos disfrutar Podemos disfrutar en nuestra relación con Dios los beneficios de la gracia de Dios Somos bendecidos, somos enriquecidos y podemos disfrutar grandes beneficios Que de la gracia de Dios nosotros podemos alcanzar y uno de ellos es la salvación Somos salvación por gracia y somos también favorecidos de muchas formas a través de la gracia de la gracia de Dios Cantamos de la gracia de Dios muchos de nuestros cantos expresan hermanos una experiencia maravillosa Con la gracia del Señor pero mire lo que dice el apóstol Pablo Pedro en su en sus palabras finales De la segunda carta de Pedro capítulo 3 se refiere a la gracia de Dios de esta manera Queridos amigos leo la nueva traducción viviente dice los estoy previniendo con tiempo Manténganse en guardia para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa Y perder la base firme que tienen y entonces dice el verso 18 En cambio crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo A él sea toda la gloria ahora y para siempre amén La Biblia entonces se refiere a de muchas formas acerca de la gracia del Señor amén Pero en este momento en este momento el apóstol Pedro lo que está haciendo es invitando Aleluya a sus lectores les está invitando a crecer en la gracia del Señor Nos relacionamos con la gracia de Dios amén pero no basta con ser salvos por la gracia Dice el apóstol Pedro tenemos que crecer en la gracia del Señor Muchos conocen la gracia pero aleluya no basta con solamente conocer la gracia Necesitamos crecer en la gracia del Señor y hoy queremos hablar de tres ideas Acerca de esta invitación que el apóstol Pedro hace acerca de crecer en la gracia del Señor Es interesante ver hermanos que este tema de crecer en la gracia aleluya Pedro lo utiliza en los últimos dos versículos de su segunda de su segunda carta Si vamos por ejemplo a la primera carta del apóstol Pedro nos daremos cuenta Que en esa primera carta que consta de cinco capítulos el apóstol Pedro hermanos considera abordar el tema de la gracia de Dios Describiendo que la gracia de Dios es suficiente aleluya en nuestra vida Es suficiente aleluya poder nosotros buscar y gozar de la gracia del Señor Para los momentos complicados de la vida es importante acudir a la gracia de Dios Para los momentos difíciles de la vida es suficiente para nosotros el poder tomarnos de la gracia del Señor Si usted va a la primera carta de Pedro en el capítulo 5 versículo número 12 El apóstol Pablo dice perdón Pedro dice lo siguiente Les escribí y envié dice esta breve carta con la ayuda de Silas a quien le encomiendo como un hermano fiel Mi propósito al escribirles es dice alentarlos y asegurarlos que por dice que por lo que están atravesando Es en verdad parte de la gracia de Dios para ustedes manténganse firmes en esta en esta gracia Pedro asume que el momento es complicado Pedro asume que el momento parece difícil Pedro asume aleluya que los tiempos se vuelven peligrosos Pero el apóstol Pablo dice quiero alentarlos y quiero asegurarles que a pesar de todo por lo que ustedes están pasando Aleluya todo es parte de la voluntad de Dios y en ello está la gracia de Dios Y en esto está la manifestación de la gracia de Dios porque para cumplir la voluntad de Dios Necesitamos el favor de la gracia del Señor Amén y esto es verdad dice el apóstol Pablo es en verdad parte de la gracia de Dios Y por ello les anima a mantenerse firmes dice firmes en esa en esa gracia Vuelvo a segunda de Pedro capítulo 3 versículo número 18 Y menciono lo que Pedro está mencionando manténganse en guardia Verso 18 en cambio crezcan en la gracia crezcan en la gracia Hay tres ideas hermanos en relación a crecer en la gracia en la gracia de Dios Y quiero enfocarme en esta tarde hermanos hablar de esta primera idea La primera idea hermanos tiene que ver con que la gracia de Dios es un mandato Amén es un imperativo así lo así lo refiere el apóstol Pedro Pedro no vea a la gracia de Dios hermanos como como opcional Como como algo aleluya alternativo como como algo en que pensar Pedro lo que está diciendo es aleluya es un mandato es imperativo que ustedes puedan crecer Busquen crecer trabajen crecer se esfuercen en crecer en la gracia del Señor Mientras que en su primera carta Pedro le dice manténganse firmes en la gracia Aleluya afírmense en la gracia Pedro en la segunda carta los invita a dar el siguiente paso Pedro los está desafiando hacia el crecimiento de la gracia de Dios en su vida Amén y nosotros necesitamos avanzar crecer aleluya en la gracia del Señor Pero para hacerlo tenemos que estar conscientes que la gracia del Señor es un imperativo para nosotros Y cuando hablamos de imperativos en la Biblia nos encontramos aleluya muchos imperativos Y Dios nos manda a hacer diferentes cosas Dios le manda a la iglesia a hacer la sal de la tierra Dios manda a la iglesia a hacer luz del mundo Dios habla a la iglesia a cumplir la gran comisión Dios habla a la iglesia al servicio Dios habla a la iglesia al desarrollo de capacidades y talentos Dios habla a la iglesia al trabajo al esfuerzo Amén hacer diferentes cosas en ese nivel Dios el apóstol Pedro hermano refiere también el crecimiento de la gracia de la gracia del Señor Se podrá estar sirviendo y dejar de crecer en la gracia de Dios Podremos estar cumpliendo algunas cosas y dejar de avanzar en lo que se refiere a la gracia de Dios en nuestras vidas En nuestros corazones Pedro está desafiando de forma personal a cada uno de nosotros a permanecer en la gracia para poder avanzar en el crecimiento de la gracia del Señor El crecer en la gracia amados hermanos entonces es un mandato de Dios para nuestras vidas A veces estamos nosotros queriendo disfrutar los beneficios de la gracia Pero disfrutar los beneficios de la gracia no es lo mismo que crecer en la gracia Porque recuerde que la gracia no es un favor que merezcamos nosotros Es más la manifestación de la gracia de Dios usted y yo no lo merecemos Éramos indignos nuestra condición pecadora nuestra condición de pecado Aleluya no nos permitía disfrutar el favor de Dios Pero es gracia eso es la gracia un favor que nosotros no nos ganamos Que por méritos propios no alcanzamos que por esfuerzo humano no podemos nosotros lograr alcanzar La gracia es un favor inmerecido está conmigo La gracia es un favor inmerecido no lo merecíamos Pero por amor y por bondad el Señor quiso manifestarlo a nuestra vida No le doy un aplauso al Señor esta tarde Dios ha querido manifestar su gracia Pero no es lo mismo la manifestación de la gracia de Dios como un favor de Dios Al crecimiento de la gracia de Dios en nuestra vida Es crecer en la gracia de Dios de una manera amados hermanos De que estemos conscientes de que es un imperativo y es aleluya un deber Que todos nosotros mire la palabra que utiliza el apóstol Pablo Pedro perdón Pablo habla de crecer aleluya en el sentido aleluya de continuidad Pedro está diciendo aleluya se refiere a esta a esta palabra Esta acción de crecer en forma presente o en el sentido presente Está hablando en el presente y él dice crecer Porque porque continuamente nosotros tenemos que seguir creciendo La palabra crecer da la idea de seguir creciendo de seguir avanzando Y ese crecimiento hermanos es es tiene un sentido de continuidad Amén Usted no puede dejar de crecer Usted no puede dejar de avanzar en la vida cristiana Necesitamos nosotros hermanos entender aleluya que el crecer es un mandamiento De parte del Señor es una es 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 un es un mandato es un imperativo Amén no debería ser algo difícil el crecer para el cristiano Amén es como 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 tratar de impedir que un bebé desarrolle su crecimiento No se puede el bebé va a crecer el ser humano tiende a crecer mientras hay vida hay crecimiento Se crece de forma natural todo aquello amados todo organismo que tiene vida crece Yo les he dicho esto que científicamente está comprobado que los seres humanos Nuestro cuerpo siempre está en crecimiento en crecimiento en las áreas de nuestro cuerpo Que nunca dejan de crecer en la nariz y las orejas Amén Algunos dicen ay señor santo Si amén Siempre nuestra nariz sigue creciendo nuestras orejas siguen creciendo Nunca dejamos de crecer porque mientras haya vida el crecimiento es natural No debería ser complicado para nosotros como hijos de Dios Aleluya el crecimiento debe de ser de forma de forma natural Amén Debería ser de forma natural el desarrollo del crecimiento de la gracia de Dios en nuestra vida Debiramos nosotros manifestar avance continuo en nuestra relación con Dios Gracias al crecimiento de la gracia de Dios en nuestra vida A qué nos referimos con el crecimiento de la gracia de Dios en nuestra vida Hablamos del carácter de Cristo Hablamos de la persona de Cristo Hablamos de las actitudes de Cristo Hablamos del conocimiento de Cristo Eso es crecer cuando nosotros estamos manifestando el carácter de Cristo en nuestra vida Estamos creciendo en la gracia Cuando el conocimiento de Cristo Cuando las actitudes de Cristo Cuando aleluya El conocimiento y la persona de Jesús Están Se están viendo a través de nuestras acciones A través de nuestras conductas A través de nuestra forma de pensar Entonces se está reflejando el crecimiento de la gracia de Dios en nuestras vidas Mira lo que dice el apóstol Pedro en el versículo 17 El apóstol Pedro habla en forma preventiva Amén Pongan atención a esto dice Pedro Amén Para que no ocurra lo que le ocurrió a otras personas Y a otros cristianos Él les dice manténganse en guardia Para no ser arrastrados por los errores de esa gente perversa Y perder la base firme que tienen Amén Recuerde lo que señala en el versículo 12 del capítulo 5 de la primera carta Manténganse en la gracia Esa es la base Sobre la cual estamos Estamos aleluya Afirmados Y tenemos que afirmarnos día con día Pero no es solamente eso Hay que avanzar Hay que crecer Y de forma preventiva El apóstol Pedro les está invitando a crecer Porque mientras ustedes no crezcan Aleluya Ustedes están en peligro Mientras ustedes no crezcan Aleluya Pueden caer en el error En el que cayeron aquellas personas Que dice perversas Y perder la base firme Que ahora tienen La iglesia Tiene que recibir ese llamado del crecimiento Amén No podemos nosotros permitirnos O darnos el lujo Aleluya De estancarnos De detenernos Amén Y es una responsabilidad de cada uno de nosotros Yo esta mañana hablaba hermanos De que A veces A veces culpamos a otros Tratando de excusarnos a nosotros De aquellas cosas De las cuales tenemos que responsabilizarnos Y a veces responsabilizamos a la gente Aleluya De muchas cosas Y yo me he encontrado con personas Que responsabilizan a otros Porque no han crecido Porque no han desarrollado Porque sienten que Es que a mí Yo no estoy creciendo en esta área Porque el pastor no me pone a predicar Y es que yo no estoy creciendo En esta área Porque Porque no me dan la oportunidad De tocar la guitarra O tocar el piano O cantar No es Aleluya No podemos excusarnos De esa manera Usted tiene que ser responsable De su crecimiento Amén Nosotros tenemos que hacernos responsable De la forma en que nosotros Vamos Vamos creciendo El apóstol Pedro Está diciéndole Aleluya A sus lectores Ustedes se tienen que responsabilizar De tal manera Que de forma preventiva Yo quiero advertirlos Amén Yo los advierto Dice el apóstol Pedro La Biblia nos dice Se refiere hermanos Al crecimiento de la gracia Como una forma de darle gloria Al Señor Amén Cuando usted crece Cuando usted desarrolla Su carácter El carácter de Cristo En su vida Amén Por ejemplo A través del testimonio Yo mencionaba Hace algunas semanas atrás Que el testimonio El testimonio No se trata de nosotros No es que hablen de ti No es que hablen de mí Si el del testimonio Que estamos dando hermanos Se habla más de nosotros Que de Cristo Estamos dando mal testimonio Ah mira 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 esa persona Mira Mira sus talentos Mira su capacidad Mira 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 su Su ministerio Oiga Por eso hay muchas personas Que se convierten en los yo O ministerio del yo ¿Verdad? Yo esto Yo aquello Yo el otro Amén ¿Y dónde está Cristo? No hay crecimiento De la gracia de Dios Cuando a través de lo que hacemos Estamos reflejándonos A nosotros mismos Y no estamos reflejando A Cristo Dice el apóstol Pablo Dice todo lo que hagáis Sea de hecho O de palabra Hacerlo Como para el Señor Hay que hacerlo Para la gloria De Dios Nosotros tenemos Que crecer En la gracia Y cuando crecemos En la gracia Es una forma De darle la gloria A Cristo A través de lo que hago A través de lo que pienso A través de lo que De lo que De lo que yo digo Yo tengo que darle La gloria La gloria a Cristo No No crecer Es enfriar Nuestro corazón Y la Biblia dice En Mateo Capítulo 24 Versículo 12 Vaya conmigo Para leerlo textualmente En Mateo Capítulo número 24 Versículo número 12 La escritura nos dice De la siguiente manera Dice abundará el pecado Por todas partes Y el amor de muchos Se enfriará Amén Dice abundará el pecado Cuando 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 el pecado Abunda Cuando el pecado Está presente Hermanos La falta de crecimiento En la gracia Lo que hace Amados hermanos Es mostrar Un corazón Que se va Enfriando Dice El amor de muchos Cuando Cuando hay lugar Al pecado Cuando nuestras prioridades Hacia Dios Cambian Y empezamos A tener prioridades Hermanos Hacia el mundo Y empezamos A darle lugar A las cosas De este mundo Y empezamos A darle lugar A las cosas Vanas de este mundo A los placeres De este mundo A las cosas En las que En las que El mundo Amados hermanos Aleluya Se siente Se siente Bien realizar Cuando nosotros Damos lugar A todo esto Lo que estamos Haciendo hermanos Es manifestando Que nuestro corazón Y nuestro amor Hacia Dios Se ha enfriado Y la Biblia Habla de estos tiempos Y menciona hermanos Estos tiempos Como tiempos Peligrosos En donde El amor A un de los escogidos Porque la Biblia dice Si usted puede leer Este capítulo 24 Se refiere también A aquellos hermanos Que se refiere A aquellos como escogidos Aleluya Que serán engañados Y todo por La falta de crecimiento En la gracia Del Señor Está conmigo Tenemos nosotros Hermanos Algo que hacer Tenemos algo Que hacer Hay que cumplir La gran comisión Hay que cumplir Con los mandatos Que Dios nos ha dado Pero también Hay que cumplir Con el crecimiento De la gracia De Dios En nuestra vida Tenemos que crecer En la gracia Del Señor Vaya conmigo Por favor A segunda de Pedro Capítulo 1 Leemos El capítulo 1 Versículo 3 En adelante Ya para terminar En esta tarde Primera de Pedro Capítulo 1 Versículo 3 En adelante Dice Que toda la alabanza Sea para Dios El Padre De nuestro Señor Jesucristo Es por su gran misericordia Que hemos nacido De nuevo Porque Dios Levantó a Jesucristo De los muertos Ahora Dice Vivimos Con gran expectación Y tenemos Una herencia Que no tiene precio Una herencia Que está reservada En el cielo Para ustedes Pura y sin mancha Que no puede cambiar Ni deteriorarse Por la fe Que tienen Dios los protege Con su poder Hasta que reciban Esta salvación La cual está lista Para ser revelada En el día final A fin de que todos Lo vean Así que Alégrense de verdad Les espera Una alegría inmensa Aun cuando tengan Que soportar Muchas pruebas Por un tiempo breve Dice Y estas pruebas Demostrarán Que su fe Es auténtica Está siendo probada De la misma manera Que el fuego Prueba y purifica El oro Aunque la fe De ustedes Es mucho más preciosa Que el mismo oro Entonces su fe Al permanecer firme En tantas pruebas Les traerá mucha Alabanza Gloria Y honra En el día De Jesucristo Que Jesucristo Sea revelado Amén Estoy A ver Permítame Se me hace Que me equivoqué Es segunda De Pedro Amén Leía primera De Pedro Es segunda De Pedro Perdón Si dije Segunda de Pedro Verdad O me equivoqué Ok Entonces yo Leí equivocadamente Ok Dice el verso Número 3 Del capítulo 1 De segunda De Pedro Mediante su divino Poder Dios nos ha dado Todo lo que necesitamos Para llevar una vida De rectitud Todo esto Lo recibimos Al llegar a conocer Aquel que nos llamó Por medio de su Maravillosa gloria Y excelencia Y debido a su gloria Y excelencia Nos ha dado Grandes y preciosas Promesas Estas promesas Hacen posible Que ustedes Participen De la naturaleza Divina Y escapen De la corrupción Del mundo Causada Por los deseos Humanos Note lo siguiente En vista De todo Esto Esfuércense Al máximo Por responder A las promesas De Dios Complementando Su fe Con una abundante Provisión De la excelencia Moral La excelencia Moral Con conocimiento El crecimiento Con conocimiento Perdón Con control El control El control El control El control El control Con perseverancia La perseverancia Con sumisión La sumisión A Dios Con afecto Fraternal Y el afecto Fraternal Con amor Por todos El sentido De crecimiento Que le da Pedro A este consejo Hermano Se hace Se hace Evidente Hay que crecer Hay que avanzar No podemos Detenernos Aleluya Hay que empezar A desarrollar Aleluya De toda Con toda Intención Hermanos El crecimiento De Dios En nuestra En nuestra Vida Y esa responsabilidad Suya Por eso hablamos De crecer En la gracia Como un mandato Como un imperativo Que Dios Aleluya Deposita En nuestra vida Y que tenemos Que atender Aleluya Con responsabilidad Sigue diciendo El verso 8 Cuanto más Crezcan De esta manera Más productivos Y útiles Serán en el Conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Pero los que No llegan A desarrollarse De esta forma Son cortos De vista O ciegos Y olvidan Que fueron Limpiados De sus pecados Pasados Así que Amados hermanos Esfuércense Por comprobar Si realmente Forman Parte de los Que Dios Ha llamado Y elegido Hagan estas cosas Y nunca caerán Entonces Dios Le dará Una gran Recibimiento En el reino Eterno De nuestro Señor Y salvador Jesucristo Hay tres cosas Hermanos Que Pedro Señala Aleluya Y de esta manera Podemos discernir Aquellos que les Falta crecimiento Amén Y Pedro Menciona la primera Habla del Ocio Aquellos que Están Ociosos Que no Están Sirviendo Aleluya Que no están Disponiendo Su corazón Para servir Aleluya El ocio En la vida Del creyente Aleluya Es una Es una Forma De discernir La falta De crecimiento Aquellos que no Están creciendo No están Haciendo Nada Amén Están Ociosos Dice el apóstol El apóstol Pedro Por eso Él Motiva Aleluya Hemos recibido Promesas Eso nos gusta Hemos recibido Palabras De parte De Dios Que nos Inspiran Alcanzar Grandes Propósitos A realizar Grandes Hazañas Pero el apóstol Pedro Menciona Aleluya Que tenemos Que aunar A eso Que hemos recibido De parte Del Señor Nos dice Tenemos Tenemos En vista De todo esto Tenemos Que esforzarnos Al máximo Para responder De acuerdo A las promesas Que Dios Nos ha Entregado Amén Como estamos Respondiendo Nosotros A las promesas Que Dios Nos ha Entregado Amén Sabe Que el pueblo De Israel Se perdió La oportunidad De alcanzar La tierra Prometida Porque no Respondió De acuerdo A las promesas Que Dios Les había Dado Y por eso Tuvieron que Caminar Por 40 años Dando vueltas Imagínense Dando vueltas De balde Amén Sin sentido Dando vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas Es así El ocio El ocio Hermanos Hace que el tiempo Pase Y el tiempo Pase Y el tiempo Apase Y nunca Hemos Alcanzado Absolutamente Nada ¿Por qué? Porque donde Hay ocio No hay productividad Eso es lo que Está diciendo El apóstol El apóstol Pedro Él está diciendo Hay que responder A las promesas De Dios Complementando Su fe Con una abundante Provisión De excelencia Moral Esto nos lleva a crecer Cuando estamos avanzando Porque estamos entendiendo Que hay pasos Que tenemos que dar Hay pasos Que parecen difíciles Hay pasos Que parecen complicados Hay pasos Que parecen Aleluya De alguna manera De pronto Hasta intimidándonos Para poder Caminar Y para poder Seguir adelante Pero Pedro Está diciendo Tienes que dar Ese paso No te puedes Detener No te puedes Estancar Tienes que Avanzar Y el avance Hermanos Aleluya Manifiesta Crecimiento Amén Manifiesta Crecimiento La Biblia dice Que en todo Trabajo Hay fruto Amén En todo Trabajo Dice el Proverbista Hay fruto Cuando usted Siembra Cuando usted Aleluya Sirve Cuando usted Extiende Su potencial Cuando usted Extiende Su capacidad Hay gente Que se está Lamentando Aleluya La falta De resultados Pero están Actuando Como aquel Hombre Que guarda Su talento En la tierra Por temor A perderlo Y hay muchos Talentos Escondidos Que no están Sirviendo Hay muchos Talentos Aleluya Escondidos Porque no están Haciendo Lo que tienen Que hacer Y es que Están Esperando Un título Están Esperando Una posición Están Esperando Que alguien Los mire Créeme Que Dios Ha puesto En nuestro Corazón No solamente Aleluya El querer Sino que También ha puesto El hacer Dios no nos Ha dejado A medias La obra De Cristo Es completa La obra De Cristo Es total En nuestra Vida Cuando la Gracia De Cristo Se desarrolla En nosotros La Biblia Dice que Él pone El querer Como el hacer Si Dios Ha puesto El deseo Si Dios Ha puesto El sentido Dios va a dar El tiempo Oportuno Para que tú Cumplas Lo que Dios Te ha llamado A hacer Denle un aplauso Al Señor En esta En esta noche Dios pone Dios pone El querer Como el hacer Pero Pedro Está atacando Hermanos El ocio Amén No podemos Estar ociosos Porque el ocioso Hermanos Da lugar A muchas cosas Amén Da lugar A muchas cosas Otra Otra Forma De discernir La falta De crecimiento Es la falta De productividad O de buenos resultados En otras palabras El ser estériles Una persona estéril En la fe Aleluya Es una forma De discernir No está creciendo Alguien que no Está produciendo Alguien que no Está dando resultados Alguien que no Está dando frutos Jesús fue muy claro Y dijo Por sus frutos Serán conocidos Amén A veces Cuando hablamos De liderazgo Hablamos de aquellos Líderes Que dicen Ser líderes Porque se han posicionado Del lugar Amén Pero cuando volteas A ver quién le sigue Nadie le sigue Amén Está solo Amén El líder El líder No por posición El líder El líder Porque alguien Está detrás de él Porque hay gente Que está detrás de él Hay personas Que van en pos Que van en pos Hermanos De su liderazgo Amén Ese tipo De resultados Nos enseñan Hermanos Nos dan a conocer El crecimiento Genuino Cuando estamos Creciendo Hermanos No podemos Estar estériles Amén No podemos Estar estériles Cuando Cristo Se acerca Aleluya A un árbol A una higuera Aleluya Pensando En alimentar Y satisfacer Aleluya Su hambre La Biblia dice Que llegó A una higuera Para buscar fruto En ella Y poder saciarse La Biblia dice Que cuando buscó fruto No halló en ella Y que es lo que hizo Jesús La maldijo Amén Jesús dijo también Hablando en Juan Capítulo 15 Aleluya Aquel árbol Aquel pámpano Que no lleva fruto Será cortado Y será lanzado Al fuego Dios está buscando Fruto en su iglesia Por eso tenemos Que entender La importancia De ver el crecimiento Aleluya Como un mandato Como un deber Como una responsabilidad De cada uno De nosotros Tenemos que crecer En la gracia De Dios Esto es dar continuidad Esto es dar pasos Que nos lleven No a retroceder Sino a avanzar Y tenemos que Retirarnos del ocio Y empezar a poner Manos a la obra Tenemos que retirarnos De una De un estilo de vida Estéril Para empezar A dar resultados Y a dar frutos Jesús dijo Por sus frutos Seréis conocidos Por los frutos Es que nosotros Seremos conocidos Amén Tenemos nosotros Hermanos Que asumir Esta responsabilidad El apóstol Pedro dice En el verso 8 Cuanto más Crezcan De esta manera Más Productivos Más Productivos Productivos Necesitamos Ser gente Productiva En el reino De Dios Está conmigo Necesitamos Ser gente Productiva Dios Nos ha puesto En el lugar Indicado Para dar fruto Amén Para dar fruto Si no Oiga Jesús habló De la parábola Del sembrador Y dice Dice Sencillamente Dice la parábola Comienza diciendo El sembrador Salió a sembrar Yo pregunto Si el sembrador Pensara Que la semilla Que va a sembrar No da fruto Usted cree que va a salir Para que Es una pérdida De tiempo Pero cuando el sembrador Sale Sale con la ilusión De que cada semilla Va a producir fruto Y sabe que es lo que hace El sembrador Prepara la tierra Verdad Y tira la semilla En este caso Jesús habló Para dar referencia Hermanos En la forma En que En que En que se desarrolla Cada semilla Jesús habló De un sembrador Que cuando Salió a sembrar La semilla Cayó Cayó En diferentes Terrenos Amén Cayó En diferentes Terrenos Y hubo una semilla Hermanos Que aparentemente Creció Pero no estaba Enraizada Amén Otra semilla Cayó En otra parte Y se ahogó Amén Otra semilla Simplemente Murió Se secó En la superficie Porque el terreno Estaba tan duro Que no pudo penetrar Para buscar Los nutrientes Pero hubo una semilla Que cayó En buena tierra Y esa semilla No tuvo reparo Para Para madurar Absorber Absorber Todos los nutrientes Y quebrarse Amén Y cuando Esa semilla Se quiebra Hermanos Empieza a crecer Amén Empieza a crecer El tallo Y empieza a avanzar Empieza a prender Las hojas Y después Cuando ya crece Y en su momento Ese árbol O ese arbusto Hermanos Da el fruto Pertinente En su momento Porque ese es el propósito Del sembrador Que salió a sembrar El sembrador Ha esparcido La semilla Y esa semilla Ha caído En cada uno De nuestros corazones Y el sembrador Está esperando Que cada una De esas semillas Produzca fruto Jesús habla De fruto Jesús habla De productividad Y una persona Que crece En la gracia De Dios No es estéril Una persona Que crece En la gracia De Dios Aleluya Se van a ver Los frutos De su crecimiento Mire lo que dice El salmo Número uno Bienaventurado El varón Que no anduvo En consejo De malos Ni en silla De escarnecedores Se ha sentado Podemos hablar De ese varón Como un hombre Que crece En la gracia De Dios Dice después Será como árbol Plantado Junto a corrientes De agua Da su fruto A su tiempo Y no cae Y todo Lo que hace Prospera Un aplauso Al Señor Si queremos Nosotros Desarrollar Crecimiento Tendremos Que enfocarnos Hermanos En estas ideas Apartarnos De la sociedad Vamos a Vamos a juntarnos Con gente Que está sirviendo Vamos a juntarnos Con personas Que están avanzando Vamos a juntarnos Con ese tipo De gente Hermanos Que está buscando Dar el siguiente Paso Que está buscando El crecimiento Vamos a juntarnos Con personas Que están dando Fruto Pero también Hermanos El apóstol Pedro Menciona Una tercera Forma De discernir La falta De crecimiento Habla De ser Ociosos La gente Ociosa No está Creciendo La gente Estéril No está Creciendo Pero después Menciona En el versículo Nueve Dice Pero los Que no Llegan A desarrollarse De esta Forma Dice Son cortos De vista Y ciegos Son cortos De vista Y ciegos Vuelvo Vuelvo Al pueblo De Israel El pueblo De Israel No alcanzó A ver No alcanzó A realizar Con sus ojos Lo que Dios Quería hacer Con ellos Fueron Cortos De vista Fueron Cortos De vista Su vista Era muy Pequeña Su forma De visionar Era muy Pequeña De tal Forma Que no Alcanzaron A ver Todo Lo que Dios Quería Hacer Con ellos Sabe Que el Apóstol Pablo Señala Que Dios Hermanos Puede Hacer Con Nosotros Mucho Más De lo Que usted Puede Pedir E incluso Dice Imaginar Yo no Sé que Pueda Pedir Usted En esta Noche Yo no Sé que Pueda Imaginar Si usted En esta Noche Pero Dios Puede Hacer Más Que eso Alguien Lo cree Dios Puede Hacer Más De lo Que tú Puedas Pedir Dios Puede Hacer Mucho Más De lo Que tú Te Puedas Imaginar Pero A veces Nuestra Visión Es Tan Corta A veces Nuestra Vista Hermanos No Nos Permite Ver Más Allá Aleluya Vemos Vemos En lo Físico Vemos Vemos En lo Material Pero Dios Está Esperando Que Nosotros Veamos En lo Espiritual Porque Las Cosas Que Vemos En lo Espiritual Hermanos Son Las Cosas Que Dios Ve Son Las Cosas Que Dios Quiere Que Nosotros Veamos Dice El Apóstol Pedro Cuando Hay Falta De Crecimiento La Visión Es Corta Cuando Hay Falta De Crecimiento En La Gracia El Corazón Se Vuelve Ciego Y Olvida Que Fueron Limpiados De Sus Pecados Pasados Hay Hay Hermanos Aleluya Una Condición Que No Nos Permite Realizar Los Sueños De Dios Realizar Los Pensamientos De Dios Realizar El Mover De Dios Las Formas De Dios Por Nuestra Falta De Crecimiento En La Gracia Por Eso Dice Pedro A Manera De Advertiros A Manera De Prevención Quiero Decirles A Ustedes Am Quiero Decirles A Ustedes Que Se Preparen Para Que Ustedes Crezcan En La Gracia De Dios Y No Les Pase A Ustedes Los Que Les Pasó A Los Otros Póngase De pie Conmigo Por Favor En Esta Tarde Tres 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 Formas De Discernir La Falta De Crecimiento Tres Formas De Discernir La Falta De Crecimiento En Nuestras Vidas Cuando Cuando Nos Volvemos Ociosos Cuando Nos Volvemos Estériles Espiritualmente Cuando Nos Volvemos Ciegos Espiritualmente Usted Mejor Que Nadie Podrá Identificar En Su Vida La Falta De Crecimiento La Pregunta Es Cómo Vamos A Responder A Eso La Pregunta Es Si Nosotros Vamos A Asumir Nuestra Responsabilidad Y Vamos A Estar Dispuestos A Decirle Señor Señor Yo Quiero Empezar A A Involucrarme Yo Quiero Empezar A Servir Yo Quiero Empezar A Esforzarme Señor Por Hacer Algo Por Tu Obra Por Hacer Algo En Tu Obra Tenemos Que Sumarnos Al Esfuerzo De Una Manera O De Otra Todos Tenemos Un Lugar Donde Desarrollar Alguna Capacidad De Nuestras Vidas Pero La Pregunta Es Estamos Dispuestos Estamos Dispuestos Si usted Quiere Trabajar Hay Lugar Pero Estará Dispuesto A Trabajar En El Lugar Donde Se Le Asigne Estaremos Dispuestos A Eso La Respuesta Es Nuestra La Respuesta Es Suya Dios Quiere Gente Que Sirva Gente Que Produzca Que Sean Útiles Gente Que Pueda Ver Gente Que Este Lista Para Ver A veces Nos Amedrentan Las Situaciones A veces Nos Intimidan Las Circunstancias Y De Pronto Uno Se Quiere Detener Pero Pero Dios Está Abriendo Los Ojos Espirituales De La Iglesia Porque Dios Quiere Que Vean Lo Que Dios Está Por Hacer En Sus Vidas Que Le Parece Si Venimos A Este Altar Y Decimos Señor Yo Quiero Crecer En La Gracia Y Hoy Asumo Mi Responsabilidad Hoy Hoy Entiendo Que El Crecimiento En La Gracia Es Un Imperativo Para Mi Es Un Imperativo Para Mi No Importa Cuantos Años Tenga Dentro De La Iglesia No Importa Que Sean Unos Cuantos Meses Unas Cuantas Semanas O Una O Una Cantidad De Años Determinados Vamos A Decirle Al Señor En Esta Noche Señor Yo Quiero Desarrollar Crecimiento Yo Quiero Crecer En La Gracia